Finalizamos a aula, tía. Ahora, ¿quién va a limpiar hoy? La vez pasada le tocó a la comadre Marta y a Jairito. Entonces hoy, la señora auxiliadora y Rosita, ¿sí? Bueno, revisen que no hay nada de preparado en el piso. Ahí, Sebastián, vaya a entregar este allá, donde se la prestaron, Sebastián. Bótele el agua, haga el foro y le bota el agua. Esa haga el foro y me la pone aquí. Eso. Vamos a limpiar ya, a guardar y a salir. Vamos a lechar un poquito. Mi madre de aves se ha lechado. Es que me hace, Sebastián, se va. Es que me hace guardar las cosas. Si entendieron todo, ¿tienen alguna duda? Yo la había traído y yo ni le ofrece. Si entendieron todo. ¿Cómo se llama? Las oraciones de los signos de la pronombre de exclamación para la próxima semana. No dio chance. No dio chance. ¿Quién? Ali. Ali. Claro, a Luis le gritaba, Moncho. Le gritaba a Luis. ¿Y pasó? ¿Usted pasó? Pues claro que le llevaba los bolsos. Vieron eso, aprovecho y mandamos los bolsos con... Ajá, hasta yo le dije que él nos manda, vienen salidos sabiendo que a veces no escucha. Ah, él estaba por ahí, pero nosotros íbamos pasando para allá. Sí. Llevábamos el bolsos. Claro, yo le dije, pues no, y ahí yo no sé qué fue. Ah, vimos que se nos había soltado el caballo y nos pusimos a amarrar y le dijo, ay, Moncho, ya pasó. Yo llevo el bolso. Pero se embromaron ahí en la casa y ahí fue donde llegó Toño y nos pusimos a conversar con Toño. Yo me subí a las tres, yo me subí a las tres. ¿A las tres fueron de aquí? Yo subí a las tres y... A las tres y media. ¿Dónde mamá? Ah, la le rindió. Está bien. Bueno, era así. Hace el favor, Rosita, se lleva la llave, ¿verdad, Rosita? Ajá, eso. Hace el favor y se lleva la llave. Son las cinco y media ya casi. Bueno, chao, muchachas. Chao, chao, que le vaya bien. Chao, comadre. Saímos de la escuela ya. Yo, todo cierto, fue una clase muy divertida. ¿Vocés vieron que les divirtieron la educación física? Es muy bueno, educación física, deporte. Ahora todos fueron. La en baixo ya, vosotros vamos a ver ahora que va a ir baichando a la señora auxiliadora, que es por secar los may de Maximino Hilario. Yo, oye, ellos no vinieron, Maximino Hilario, porque, oye, fue día que ellos ya tienen cuadrado a un trabajo en Tau. Como es siempre los domingos, so que mañana, señora auxiliadora y los filhos, ellos tienen que ir para el poboado de Piñango. Bueno, hoy es domingo. Para vos, es más, yo estoy filmando. O sábado, para vos, es en Tau, ellos nos dimos clase. O sábado. En Tau, ellos no pudieron asistir. Más todas las actividades que les van a hacer. Yo expliqué bien certinho que les tienen que hacer. Es muy bueno dar aulas. Es muy bueno. Porque nos divertimos. Vemos a personas, a señora auxiliadora, que ya tienen, ya tienen filhos. Ya hace muchos años que las no estudiaba. En Tau, ella se divierte y disfruta cada momento con nosotros. Mucho legal. Yo me divierto mucho. Damos rizadas también, porque estudiar no es solamente llegar y dar. Ser profesor no es solamente llegar, dar un texto, mandar las actividades y pronto. No. Tenemos que también dar rizadas con los estudiantes y también hacerles que se diviertan. En Tau, la próxima aula va a tener una exposición donde les van a exponer un tema que yo di para ellos. Y o Ale va a estarla porque él le sabe, él le tenga experiencia en la geografía, en la historia. En Tau, él le va a ayudar un poco con eso. La próxima clase, él le va a tener que estar en la hora de la geografía. Y él le va a ayudar un poco en esa área. Y Alexia, Alexia, vos se ficas sorrindo con todo que Sebastián está haciendo. Alexia fica divirtiéndose también en la escuela. Ahora él anda por todo el lado. Llegando. Sebastián se divierte con ese carro de Alexia y ella también, porque ella fica paseando. Olé a esas galinas. Las galinas ahí comiendo guacharaco. Los papagayos también llegan ahí. Olé a eso. Esas son las galinas de la vecina, Ana. Las nosas también comen ahí. Y olé a eso qué tarde linda. Nosas, increíble. Hoy fue un día maravilloso. Hoy fue un día muy bonito. Pela mañana comenzó la chuva. Ya por la tarde paró la chuva. Gracias a Dios fue un día lindo. Un día gustoso. Un día de risadas. Un día muy bueno. ¡Ay, tigrito! Amigos, hoy yo voy a hacer aquí unos bolos que mañana aquí es el día del padre. Hoy domingo es día de padre. Entonces, voy a hacer unos bolos para entregar para unas personas aquí que encargaron. Entonces, voy a hacer. Oye, hoy es día de bolos. Hoy fue día de aula. Va a ser día de bolos. Hoy nosas son muchas cosas para hacer. Pero son cosas que yo amo hacer. Yo me gusta hacer esas cosas. Entonces, es un placer. ¡Mis, mis, 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 mis. ¡Ay! Es Amay. Amay. Dos gatillos. Dos, tres gatillos que tenemos. Y otro que estaba por ahí es Opay. O tigre. O tigre. Y ole a sus amigos. Oye, llegó aquí a Andreina, que es mi prima. Y él ayudó a limpiar un poco la Embaixo. Después que pasó a lluvia. Limpió un poco de pasto. Y a Doris también limpió un poco la de monte. Que vamos a dejar todo limpio. Y esas abamballas ahí, las van secando. Y fíjame secas. Y cuando van secando, nos podemos trasérselas para fogo. Para hacer fogo. Entonces, todo aquí se usa. Todo tiene su uso. Y, ole a su. Ahí están los cachorros. Todos los cachorros ahí. Los gatillos brincando. Y ahora, vámonos, que vamos a hacer los bolos. Yo aquí estoy haciendo amasca. Para los bolos. Que es de hacer para el día dos pais. Un bolo que tengo comprometido. Y otro se va a ficar con nosco aquí para mañana. Mañana va a ser otro día de descanso. Porque es día dos pais. Tengo que hacer un bolo para nosotros aquí. Mucho obrigado por lo presente de la batidoira. ¡Ole a su! Aquí hay un tate, Noela. Y está muy boa. ¡Gracidón, querida! Ya. Ya. Ya fijaron prontas las tortas. Corté las en tres partes. Y ahora voy a colocar o arequí. Este es el primer recheio. Después ven otro. Y después ven a cobertura. No sé, este bolo a mañana va a tener que caminar. Y va a tener que andar una hora. Una hora, una hora y media. Para llegarla a la casa de las personas que me encargaron. ¡Gracias! 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 Y va a tener que andar de aquí. ¡Gracias! ahora vamos a colocar otra parte ahora va otro rechello ahora vamos a colocar otra parte ahora vamos a colocar otra parte ahora vamos a colocar otra parte vamos a comenzar con Daniel Carneiro de San Gonzalo, Río de Janeiro Vania Rosa de Minas Gerais, que siempre comparte nuestros videos, te agradecemos de corazón de abrazo, muy obrigado por estar con nosotros a Mari Abreu de Maranguape no Ceará amo o Ceará, amo o Ceará, amo o Ceará, amo o forró do Ceará, amo tudo no Ceará saudade, saudade Mari do forró pé de serra a Karen Alencar, que está sempre com a gente, deu a receita de pão com banha e nós vamos fazer sim, o pão com banha eu estou um pouco curioso e também receoso, mas a Sofia disse que vai fazer Karen Alencar, muito obrigado pelo pão Rita Nascimento, que quer um beijo do Sebastião, o Rita ele está dormindo, será no outro dia que ele vai te dar um beijo, um beijão para o teu coração Paulinho e Deise de São Paulo, Paulinho e Deise estão com a gente desde o início do início do canal muito mais do que um ano com a gente, muito obrigado Paulinho e Deuda e Deise Sandra Martins do Rio, muito obrigado por estar com a gente agora o Toninho de Guaratinguetá em São Paulo Toninho, valeu, adoro teus comentários, são muito bacanas Maria Célia, temos que te agradecer pela receita de doce de leite, muito obrigado Adélia Freitas, gratidão por estar com a gente e por deixar rolar a publicidade isso é muito importante para o canal, quando as pessoas veem a publicidade é que o canal é remunerado, sem ver a publicidade e o canal não ter entrado Ana, que mora em São Paulo, um grande abraço, muito obrigado por estar conosco Carlos Henrique, ali de Maringá, no Paraná, que cidade, como evoluiu essa cidade Carlos Henrique, nas últimas décadas, Maringá deu um boom Vamos para o Paraná Susana Bormon, de Brusque, em Santa Catarina Brusque e Blumenau, toda essa região, todo esse vale encantado é maravilhoso Abraço para a Patrícia e para a Michele Que são as filhas da Dinalva Ribeiro, que está sempre com a gente Para a netinha dela, Ana Júlia, também um grande abraço Dinalva, um beijo no teu coração Sônia Maria, de São Paulo, a Sônia Maria, que está sempre com a gente também, um grande abraço Angelina de Faria, que quer um beijo do Sebastião, será no outro dia, porque agora ele está dormindo Maria Aparecida, um grande abraço Araldi, grande abraço Janice Aparecida, um beijo para você e para seus filhos que moram em Floripa Muito obrigado, gente, por estar com a gente no canal Vida de Campo na Prática É sempre uma honra estar com você Hoje o dia foi corrido, não tinha luz, deu chuva, hoje tudo aconteceu E a Sofie ficou quase todo dia dando aula, ela antecipou a aula de domingo para sábado Agora são 2h34 da manhã e a Sofie está fazendo bolo Essa mulher não para, já está terminando Olha, ela até responde assim Já estou terminando E agora esse vídeo vai parar por aqui porque a Sofie está morrendo de sono E vem com a gente Um beijo, eu quero agradecer, eu quero fazer um agradecimento especial a cada pai É dia dos pais no Brasil também, minha mãe? Nossa Deixa eu pesquisar aqui, esperem um minutinho Vamos ver se hoje é o dia dos pais no Brasil Dia dos pais no Brasil O Google vai me ajudar Dia dos pais no Brasil Porque hoje é dia dos pais aqui, eu ainda não ganhei um beijo, mas tudo bem Domingo 19 de julho, dia dos pais na Venezuela E no Brasil? 14 de agosto Segundo domingo de agosto no Brasil Bom Amanhã é dia dos pais aqui na Venezuela Então eu quero dar um... Hoje? É que eu não ganhei um beijo ainda, então para mim é tudo amanhã Hoje é dia dos pais aqui na Venezuela, domingo E eu quero mandar um grande abraço para todos os pais Vocês tem sorte os pais do canal Vida de Campo na Prática Por quê? Porque vocês tem dois dia dos pais por ano aqui no canal O dia dos pais na Venezuela e o dia dos pais no Brasil Eu quero lembrar para todos os pais O que o maior presente que você pode dar para os seus filhos no dia dos pais é estar presente Diminui um pouco as horas de trabalho Pare um pouco com essa loucura do dia a dia Volte para o campo, volte um pouco para a tranquilidade Priorize os momentos com o seu filho Priorizar os momentos com o seu filho é a melhor coisa do mundo Você vai ter milhões de dias dos pais Milhões não, porque pode ser na outra vida Mas você vai ter todo ano um dia dos pais maravilhoso Se você marcar presença com seus filhos Não adianta não ser um pai presente O pai presente é que ganha Esteja com seus filhos O maior presente para eles é a sua presença Um beijo no coração de vocês Feliz dia dos pais Amigos venezolanos Amigos brasileiros E amigos de todo o mundo A gente está muito agradecido por vocês E a Sophie está tão dormindo que ela fica ali Vou apagar, vou apagar a câmera, vou apagar Então apagou E vem com a gente E vamos nós